¿Por qué tengo claro lo que voy a decir, pero cuando salgo al frente de un público se me olvida todo por completo? ¿Cuántas veces te ha pasado eso de que preparas tu presentación, tienes claro el contenido, pero inmediatamente sales o te presentan, hasta ahí te llegaron las ideas? Este es un síntoma muy común de los nervios o del miedo escénico. Y es que cuando estamos pensando más en la expectativa del público, en el qué dirán, si me voy a ver bien o si voy a ser juzgado o rechazado, pues inmediatamente me estoy desenfocando de lo más importante que es transmitir bien el mensaje. Así que hoy te quiero decir, suelta toda expectativa, suelta expectativa, no te pongas a pensar si lo vas a hacer bien, si lo vas a hacer mal. Simplemente entrégate a tu público, enfócate en transmitir ese mensaje de manera clara, de manera natural. Y yo te aseguro de que no solo vas a conectar, sino que vas a inspirarlos con ese mensaje que tienes para dar. Así que trabaja más en eso, menos expectativa, más acción y un mensaje más claro. Gracias.